MEGA NEWS Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Karen Hernández de la Mega Buquero Manga y bienvenidos a las MEGA NEWS. MEGA NEWS El sistema de reconocimiento facial se ha hecho tan famoso que en el último año Facebook ya planea que se pueda acceder a la red social usando únicamente tu rostro y servirá como una alternativa de seguridad para iniciar sesión sin necesidad de contraseña. ¿Quieres conocer todos los detalles de estas nuevas actualizaciones? Te invito a que te quedes pegado a las MEGA NEWS. MEGA NEWS